Para ellos, lo que tiene que aplicarse es la ley del talión. Diente por diente, ojo por ojo. Para que nos quedemos tuertos y chimuelos todos. Por eso se burlaban, ¿no? Y se siguen burlando cuando hablo de abrazos, no balazos. Tengo la convicción de que esa es la estrategia. Atender las causas. ¿Por qué tanto consumo de droga? Porque hay insatisfacción. Porque hacen falta deseos para vivir, para triunfar, para ser feliz. Todo se enfoca hacia lo material. Y ese modelo ha resultado un fracaso. Nosotros nos hemos protegido por nuestras costumbres, por nuestro pasado, por el México profundo. Eso es lo que nos ha ayudado mucho, a que no se consuma droga. Estaba yo viendo un dato de Sonora, porque ando pendiente, bueno, todos preocupados, para que no se nos aumente el consumo de droga. Entonces, si cuidamos esto hacia adelante, podemos enfrentar el problema. Nosotros, en homicidios, 75 por ciento es entre bandas de los homicidios. ¿Qué significa esto? Donde más homicidios tenemos es donde hay enfrentamiento de bandas por el narcomenudeo. Donde más homicidios tenemos es donde hay enfrentamientos de bandas 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 de bandas.